Y así se baila en Culiacano Me voy para Culiacán a ver si encontrarme puedo Una muchacha bonita o una viuda con dinero Una muchacha bonita o una viuda con dinero Siendo las dos muy bonitas cuando te casas primero Me casaría con la viuda como al mes me mataría Y después la muchachita por interés me querría Con los besos de la viuda que mi poder dejaría Y la que se case conmigo Trabajo no debe faltar Conmigo tendrá dinero y automóvil pa' pasear Escuchen bien el concepto que yo le doy con esmero Si te casaras con viuda tendrás mujer y dinero Muchas gracias Que gente tan habladora, que persona levantado Llamo a mucha de una viuda porque soy interesado Pa' los bienes del difunto que la herencia le ha dejado ¡Ay, no más! ¡Gracias, tío! ¡A Rimi! Y dice Me voy para Culiacán A ver si encontrarme puedo Una muchacha bonita o una viuda con dinero Una muchacha bonita o una viuda con dinero Siendo las dos muy bonitas cuando te casas primero